¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Un gran saludazo y como siempre espero que estén súper bien. Esta vez, o en esta ocasión, o en este vídeo, ¿qué onda? Bueno, es un videotag sobre Star Wars. Y esta idea viene de Gwen Alan Vengador, el cual me invitó a que aceptara este tipo de reto o este tipo de preguntas. Por ahí están viendo el link, o si no se los dejo abajo en la descripción de este vídeo, el vídeo de él y su canal. Igual los invito a que se suscriban, ¿sales? Bueno, y vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuál es tu película favorita? Es Episodio 4. Y más que nada porque fue el inicio de todo este universo. Y fue algo que quiso hacer George Lucas y que le quedó súper genial e impactó a todos. Y que en cierto modo cambió la forma de vida para muchos de nosotros. La segunda pregunta es Planeta Favorito. Están Twin, aparte que es donde comienza todo en sí, desde Episodio 1 con Anakin. Se me hizo algo raro que regresaran hasta ese planeta, donde es el origen del mismo Luke Skywalker. Pero bueno, es un planeta que está padre por todos los personajes que tiene. Y aparte, no hace frío, odio el frío. Es como, por lo menos, aunque me pongan chamarras. Pero con el calorcito puedo andar en la arena encueradito y ya se me quita un poquito el calor. Tercer pregunta. ¿Cuál es mi personaje favorito dentro del universo de Star Wars? Mi personaje favorito es Darth Vader. ¿Por qué Darth Vader? Porque después de tanto tiempo de ser el malo, el malo en sí de la historia, el ser el supervillano, el que se veía que iba a ser súper inquebrantable. Al final, doblegó su lado oscuro por el amor que tuvo o que tenía a sus hijos. Y eso, bueno, nos demuestra que cualquier persona le puede pasar igual. Y es por eso que Darth Vader es de mis personajes favoritos. Aparte, pues, de que una persona súper fuerte, siempre con convicciones muy fuertes y su carácter. Tal vez porque siempre he querido ser así. No tanto, me vas a hacer más alegre. Bueno, y esa es una pregunta un poquito relacionada a lo anterior. ¿Cuál es mi tema favorito dentro de Star Wars? Y es la marcha imperial, por lo mismo. Durante la saga, durante todas las series, así cuando más me impacto, cuando más se me pone la pil chinita, es con esta misma, con la marcha imperial. O sea, es la más fuerte, la más icónica parte. Ahora, mi batalla favorita en el espacio. Pues en sí, es la batalla de Yavid cuando destruye la estrella de la muerte. Yo creo que todos, sí, yo creo que todos, para los que son casi de mi edad, que andan ahí entre los 30, 40 o 50, siempre quisimos, más bien dicho, hasta 40. De niños siempre quisimos, no sé, hasta 50, perdón. De niños siempre quisimos imitar o jugar en esa misma escena, luchando con las naves. Destruyendo TIE Fighters en sí, o destruyendo la misma estrella de la muerte creyendo segundo Luke Skywalker. Y así a uno, a veces, con lentes que se pusieron uno, ya sentía uno que tenía el casco. O sea, es súper, súper icónica la escena, lo sé. Pero aparte, o trillada tal vez. Pero aparte, pues creo que sí todos soñamos con esa escena. Mi batalla favorita ya en Tierra, creo que aquí coincido con el buen Alan Vengador. Y es igual en Genosis, donde pelean todos los clones contra, todos los clones y los Jedi's contra los droides. Siempre quise ver una batalla campal enorme entre los Clone Troopers y los, o hasta contra los Jedi's. Pero esa estuvo genial. Contra un enemigo extra, bueno, que lo acoplaron en episodio 2. Pero bueno, fue algo genial ver el montón, cómo sería una batalla campal en el universo de Star Wars. No entre, sino en el universo de Star Wars. Ahora la siguiente pregunta. ¿Mi batalla preferida entre Jedi's o Sables? Para mí, ¿cuál es? Bueno, es la de episodio 6, definitivamente la última. Donde pelea Luke Skywalker y Darth Vader. Es bastante genial, ya que se ve el conflicto que tienen los dos personajes. En cuanto uno por estar peleando por su hermana, por tratar de cubrir sus sentimientos. Y el otro, de parte de Darth Vader, de que se vuelva a su creencia al lado oscuro. Esa es mi mejor batalla. Y aparte, el coraje que de repente tiene Luke. O la verdadera fuerza que se puede ver en él. Después de tanto de entrenamiento. No tanto que se vio, pero después de tanto ver a Luke. Hasta nos hizo dudar si ya se iba a volver al lado oscuro. Mi nave favorita dentro de este universo definitivamente es el alcohol milenario. Y más que todo por el episodio 7. ¿Cómo es que le hicieron ahora tener tanta resistencia? Y eso es lo que me super fascinó. O sea, terminó de cerrar un círculo en sí. O me quitó algunas dudas más bien. De qué capacidad podía tener el alcohol milenario. Y si podría decir mi segunda nave son los TIE Fighters. En sí por el diseño. Una bola y dos alas al centro. O sea, ahora sí que encerrando el motor y todo lo del centro. Para mí siempre fue un diseño. Híjole, que siempre he querido naves de los TIE Fighters. Y la nueva de las Black Series. Creo que se me está siendo un poquito imposible conseguirla por el precio. Mi diálogo favorito dentro de Star Wars. Creo que es la de Darth Vader. Y luego Skywalker. En episodio 5. Cuando Darth Vader le corta la mano. Y a Luke. Y es algo que como que... O sea, la expresión. La expresión de los dos personajes. Darth Vader prácticamente moviendo la mano. Y Luke. Bueno, con todas las expresiones de la mano. Y Luke con el grito que pone. Y después se deja caer. Creo que ese ha sido el mejor diálogo entre los dos. Y Luke gritando. ¡No! Bueno, es el diálogo que más me ha gustado. Sé que no es tanto diálogo. Es un poco más expresivo. Pero esas poquitas palabras dan mucho que decir. Sable o blaster. O arma para disparar. En las películas. O cual quisiera yo. Creo que sería el láser. El láser para pelear. La de espaditas. Todo el mundo desde niño. Aunque también las pistolas. Pero si hablamos de los videojuegos. Me fascinó el de Star Wars The Force Unlash. Con este Starkiller. Aparte de que yo había jugado Jedi Academy. Desde ahí me fascinó jugar con un personaje. Con Sam. Pero como la mayoría de los juegos de Star Wars. O que he jugado yo son de shooters. La verdad que me fascinan los blasters. Así es que no estoy muy decidido. Pero sí como que metiendo más ahí a un láser. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Es escena favorita de todas las películas? Es cuando pelea Luke. Igual otra vez al final. En episodio 6 Luke y Darth Vader. Ya cuando se están peleando. ¿Y saben cuál me fascina más? Cuando Darth Vader levanta al emperador. Pero antes de esto. Lo que más me fascina. Es como sin palabras. Se ve el conflicto que tiene Darth Vader. Al voltear a ver a Luke. Al voltear a ver al emperador. Al voltear a ver a Luke. Al voltear a ver al emperador. De repente como que se hace para atrás. Y como que despide y González se agarra. Y levanta al emperador. O sea, muy expresiva. No hay palabras. No hay nada más que la pura expresión. Yo creo que si no tuviera música. Igual sería algo raro. Inténtenla. Yo creo que también voy a hacerlo. Intentarlo. Ver esa escena sin música. Para ver si da la misma expresión. Pero hasta la misma música ayuda. A ver cómo ver esa misma escena. Inténtenlo. Vamos a intentarlo. Yo también lo voy a intentar. ¿Con qué personaje me casaría? Definitivamente con Jar Jar Binks. No, no es cierto. No se crean. Obvio me casaría con Rey. Definitivamente con Rey me casaría. No por ser un personaje nuevo. Pero creo que a Leia nunca me terminó de convencer. Aparte yo creo que la vi ya más grande. Pero de todos modos esta mujer Leia era súper guapísima. A Carrie Fisher. Pero ahorita sí Rey definitivamente. ¿Color de sable favorito? ¿Cuál es para mí? Definitivamente el azul. Y más en episodio 7. Porque se ve un poquito más azul. Y no tan blanco como en episodio 4 tal vez. Sí, ese azul de episodio 7 me fascina. Padme o Leia. Bueno, creo que veo más accesible a Leia. Y más con ese traje de esclava de Jabba Tejor. Ay, híjole. Sí, ese traje es definitivo. Ella pues definitivamente Leia. Y no nada más por el cuerpo, por el traje. Sino porque actuó mejor y se la creo más a Leia. Hablando también en actuación y en personaje. Definitivamente Leia. ¿A qué lado me iría? ¿Al lado de los Jedi o al lado de los Sith? Definitivamente al lado de los Jedi. Creo que para... Bueno, aunque es más fácil ser... Creo yo que es más fácil o tentador ser seducido por el lado oscuro. Por las inhibiciones que te van a quitar. O sea, no vas a tener ninguna clase de prejuicio. Nadie te va a criticar. Nada de lo que hagas. Pero creo que siempre hay que tener un límite y... Sí, me voy. O sea, definitivamente me voy con los Jedi. Así es que preferiría ser un Jedi. Intentando salvar al mundo como... Como iba a ser como siempre. Pero bueno, creo que no hago mucho para salvar al mundo. Pero prefiero ser un Jedi. Ahora, ¿cuál es mi opinión sobre las futuras películas de Star Wars? Bueno, pues creo que... No sé si lo llegué a comentar. Pero soy de los pocos tal vez que nunca le gustó que Disney tomara Star Wars. Cuando escuché la noticia definitivamente no me gustó. Y más que todo por las películas o por ejemplo Avengers la 1. Cuando tomó Disney no me gustó. No me gustó la idea. Entonces me imaginé que así iban a ir todas. Aunque la era de Ultron a mí sí me gustó. Pero hubo cosas que no me gustó en Marvel. Que pensé que iban a suceder en episodio 7. Y que sí sucedieron lamentablemente. La película se me hizo buena. Pero sí hubo cosas que no me gustaron. Entonces son cosas que vi que Disney metió la mano. En el mismo review de la película que hice. Eso mismo lo mencioné. Así es que ahora ¿qué espero en realidad? Pues no espero en algunas películas grandes cosas. En algunas otras espero que sí. Espero que conforme vayan haciéndolas cada una. Vayan viendo qué es en realidad lo que queremos. Y ahora como están atrasando fechas o cambiando fechas. También me da una mala espina. Que no vayan a ser 100% genial en las películas. Aunque hasta este punto ahorita. Después de haberla visto varias veces en episodio 7. Me terminó de convencer. Les digo hay cosas que no me gustaron. O que dejaron muy inconfusas. Ya para no seguir con el review de Star Wars. ¿Tienes algún videojuego de Star Wars? Claro que sí. Tengo Star Wars. Como le he mostrado en uno de mis videos. Star Wars. Un Leash. El 1. El 2. O Leash. No sé cómo le digan. El 1. El 2. En la computadora tengo un montón. Estoy jugando en este momento Republicomando. Ya me lo voy a acabar. Estoy jugando también Star Wars Battlefront 1 y 2. Más no el nuevo. Porque no tengo una consola que me soporte. O alguna computadora que me soporte. Si no ya lo hubiera jugado desde cuando. Bueno. Esos son mis juegos preferidos. Y anteriormente les había dicho. Es el de Academy. Jedi Academy. Fueron los que me gustaron. Pero son los que tengo ahorita. Que les mencioné anteriormente. ¿Qué ropa me gustaría tener de este universo de Star Wars? Definitivamente me gustaría tener los trajes de los Clon Troopers o de los Storm Troopers. Cualquiera de esos me gustaría tener. Aunque sí. Aunque son más. Más protecciones. Pero bueno. Y ropa. Ropa en sí. La de Han Solo. Aunque me hace falta hacer un poquito más de ejercicio. Para que me quede así más ajustado. Pero sí. Siempre creo que me ha gustado. He querido vestirme como Han Solo. O como Indiana Jones. Cualquiera de esos dos. O Indiana Jones. Bueno sí. Claro. No es parte de Star Wars. Pero el mismo porto de Han Solo. O de este actor. De Harrison Ford. Bueno. Creo que me gustaría estar siempre vestido así. ¿Qué compañero me gustaría tener del universo de Star Wars? A Chewbacca. Eh. Pero con que yo no le entienda a él. Estaría súper perfecto. Así no me regañe cada cosa que hago. Pero sí. Definitivamente Chewbacca. ¿Cuál es mi villano favorito dentro de este universo? Definitivamente. Y como lo han visto en las respuestas anteriores. Es Darth Vader. Por todo lo que ha expresado. Y por lo. Con los pocos movimientos que hace. Hasta por las expresiones de fuerza y todo. Es mi villano favorito. No necesita tantas palabras. Como para temer. Desde la primera escena que apareció él. Todo el mundo le temió. Y mi segundo. Sí tengo un segundo villano favorito. Y es. El General Grevious. O Grevious. Como le quieran llamar. Eh. Más que nada. Por el diseño innovador. Siendo un. Un personaje. Eh. Robótico. Entre robótico. Y orgánico. Y más que todo. Cómo se expresaba. Como si tuviera. Asma. Una parte me queda bien. Porque estoy enfermo. Jajajaja. Pero así. Hablando. Y los cuatro brazos. Y la forma como mueve los sables. Eh. Y ahora. Eh. La verdad. La verdad. Tengo que ser sinceros. Me fascina Capitán Phasma. Y me fascinó Kylo Ren. Aunque definitivamente. A Capitán Phasma. No lo. No le dieron la impresión en pantalla. Como toda la publicidad que le hicieron. Ahora. Unos extras míos. Eh. Peor película. Para mí la peor película es. Durante las primeras cinco. O diez veces que la vi. Más o menos. No se me hizo mala. Hasta que empecé a leer los comentarios de otra gente. O a escuchar que era la peor. Y ese episodio uno. Y bueno. Muchos dicen que episodio uno. Tres. Es la peor. Son las peores de George Lucas. Pero a mí me fascinaron. Nada más que sí podría decir. Cuál me aburre ya más. O cuál casi no veo. Ese episodio uno. Creo que todas me gustan. Pero así que me aburre ya un poquito más. Y definitivamente. No es que no me guste. Sino que es que me aburre un poquito más. No la puedo. Últimamente no la termino de ver completa. La trato de ver. Pero mejor le cambio de otra cosa. Ya sea de Star Wars o de otra cosa. Pero sí. Episodio uno es la que menos me ha gustado. Para mí. Peor personaje. Sé que muchos dicen que es Jar Jar Binks. Les doy la total razón. Pero para mí ese vuelva. No me gusta mucho. Muy prepotente. Como que de repente en escenas entra mucho de relleno. En sí. Hasta la carrera de P.O.S. Como que fue mucho de relleno. Creo que esa carrera de P.O.S. Para saber que George Lucas en su juventud le fascinaban los carros y las carreras. Quería interpretarlo. En Anarchy. Creo que eso hubiera estado bien nada más cortarlo. Hasta el final. Cuando Anarchy se mete a la nave grandotota. O está peleando en el espacio. O sea creo que hay muchas cosas. Creo que las tres primeras películas. Posiblemente hubieran sido en dos o en una tal vez. Para ver la transformación. Bueno no se hubiera visto tanto la transformación de Anarchy. Tal vez sí. Para mí. ¿Cuál es la peor escena de todo el universo de Star Wars? Bueno es en episodio 1. Cuando Jar Jar Binks va corriendo entre todos los animales. Y de repente choca con Quaiwan. Se me hace que es la peor introducción para un personaje. ¿Cuál es mi mejor disfraz? Ya sea de los Clone Troopers o Stormtroopers. Bueno en este momento para mí el mejor traje es el de episodio 7 de la primera orden. Se me hizo muy innovador. Se me hizo muy limpio. Me fascinó los negros. Muy marcados en lo que es el casco. Me fascinó. Pero anteriormente ¿Cuál era el de episodio 2 de los Clone Troopers? Ahora sí que el Mark 1 por ahí le llaman. O el primer traje o el traje principal de los clones. Bueno ya casi voy a acabar. En cuanto a las figuras de las Black Series de 6 pulgadas. ¿Cuál figura me ha fascinado? En realidad debo decirles que todas me han fascinado. El diseño que le han puesto los colores. Todas han sido una preciosidad. Hasta la más simple que por ejemplo es Grido. Estuvo muy bien diseñada. Muy bien modelada. Pero ¿Saben cuál me super fascina? ¿Cuál estoy super contento y quisiera otra? Es el Spider-Bike. Con todo y su soldado. Su Stormtrooper. Bueno ese es el... No creo que se llame Stormtrooper. Pero bueno. Es como soldado del... ¿Tundra? No me acuerdo cómo se llama. Pero esa es la figura que más me ha fascinado. En sí por la nave. O por el... Ahora sí que el... El Spider-Bike. Por ese me fascina. Y aparte el diseño. Y claro. Por ese mismo diseño del traje. Es que le van a hacer una de las últimas secuelas. O no sé cómo se le pueda llamar. O spin-off. De la misma serie. Y qué figura espero ya. Que de tenerla en mis manos. O que la elaboren. O que la hagan. O no sé si ya las vayan a anunciar. En estas... En estas nuevas convenciones del 2016. Bueno pues es un Taskmaster. Un Taskmaster. Un TaskRider. O un Tuscan. Esos son los que quiero... Esos son los que quiero... Bueno ya casi para despedirme. Espero que se la pasen súper chéveres. Ya saben que siempre me tarda en despedirme. Por eso de una vez me despido. Bye. Antes de lo siguiente. Y bueno. Lo último. ¿A quién escojo yo para que siga este tag? O este reto. Bueno los demás no se sientan porfas. Es que son un montón. Alan Vengador me escogió a mí. O al final dijo que a alguien más que quisiera. Hacerlo. Pero bueno. Yo escojo particularmente a tres personas. A tres personas que por mucho tiempo me han seguido. Aparte del buen Alan Vengador. Alan Vengador siempre ha querido hacer cosas conmigo. Nada más que a veces no acepto las cosas. Porque sé que le puedo quedar mal. El tiempo a veces tengo. Y ya por ahí le quedé mal a otras personas. Lamentablemente a gente que hace podcast. Les quedé mal. Lo siento. Menos discúlpenme. Ya el día que teníamos que hacerlo. Ya no pude. Lo siento. Pero bueno. Este se lo quiero. Lo quiero nominar. Vamos a decir. O que quiero que lo haga. Quiero saber su opinión. Es sobre Lucas Canoza. Lucas Canoza. Ojalá aceptes el reto. Y me pasas el link. Y lo comparto en algún video. Para que sepa que también es listo. Si no. Como se están viendo los links de sus canales. Y si no. Abajo se los dejo. Lucas Canoza. A. Colector Satánico. Colector Satánico. Me interesa también saber tu opinión. Y el último. Al chiqueado de mi canal. Al que se lo trancea. A cada rato. S. H. Figurars. A Jimmy Colector. Le digo a él. Que a veces haga cosas. Que cambien su canal. Que pierda la. Que le haga más dinámico. Pero bueno. Creo que es una muy buena opción. Jimmy. No digas. No, no. No. Jimmy. De todo te quejas. Jimmy. Así es que. Lucas Canoza. Colector Satánico. Y. Jimmy Colector. Igual lo hubiera escogido tal vez al buen Alan. Pero. El buen Alan. Me lo pasó a mí. Así es que ya. Como les decía. Me tardo un montón. Bye.